Miren como empieza este video ¿Eres fotógrafo y estás pensando en vivir en España? ¿Eres fotógrafo y estás pensando en vivir en España? ¿O estás en España y piensas ser fotógrafo? ¿O estás en España y piensas ser fotógrafo? Pues quédate en este video porque te va a interesar Pues quédate en este video porque te va a interesar No hay mejor inicio para un video que esto Porque te está diciendo exactamente qué es lo que te puedes esperar de este video Te está hablando a ti, te está preguntando quién eres tú Y si eres esa persona, haz esto O sea, quédate en este video A nivel de marketing y a nivel de comunicación Este video está clavado por lo menos en el inicio para capturarte Muy buen trabajo, Robert Está muy bien el video Si es verdad que puedes mejorar ciertas cosas Por ejemplo, intenta Así que vamos a empezar En la cámara tiene mucho tembloreo Estás muy desenfocado Y creo que eso podrías mejorarlo si pones la cámara Por ejemplo, si estás en la calle Ponlo sobre una ventanilla Y te grabas estático Y en vez de caminar por ahí Prefiero que te grabes una parte aquí Luego te vas para allá Y te grabas para acá Y luego te grabas acá Es mejor hacer ese tipo de transiciones Que andar por ahí con la cámara tembloreando Si fuese un vlog, sí es como más normal Pero estás usando un micrófono de corbata Me estás explicando un contenido que es más buscable Pero igual está buenísimo el video Y el contenido también está muy bueno Esa cara también está muy buena Ah, Robert Siguiente video Nicolás Ramos Hola Antonio, ¿cómo estás? Espero que bien Me acabo de enterar de los críticas del video Me imagino que estoy llegando tarde Pero aquí te mando un link De algo que grabamos mi hermano y yo Durante la cuarentena Espero que te guste Nicolás Ramos Mira Nicolás Está brutal este video Lo primero que noto enseguida es la iluminación La iluminación está pensada Es mejorable Pero está pensada Y eso es lo más importante Sacaste debajo del sótano La caja del arbolito de navidad Para buscar las luces Para envolverte las luces Y darle ese mood Que se aprecia muchísimo Veo que también tienes una luz súper difusa en la cara Y eso no hay forma de conseguirlo Sino con un difusor Y efectivamente veo que lo tienes por aquí ¿No? Sí, efectivamente, aquí está Esto es un difusor Y solamente tienes un foco atrás apuntado Lo aprecio muchísimo Es lo mejor que puedes hacer Ahora, intenta que no salga el difusor Para el próximo video Intenta que no salga el difusor En este plano, por lo menos También aprecio muchísimo El hecho de que hayas hecho tantos planos distintos Porque eso es lo que hay que hacer Para mantener un video Tan dinámico como este Porque realmente Si es una persona tocando guitarra Es complicado Ver cómo puedo contar De diferentes formas Este video Otra cosa que te quería sugerir Intenta separar más todavía A tu sujeto del fondo Para que en este tipo de planos Todavía tengas más separación Si no tienes la mejor cámara del mundo Y no tienes una apertura De un f1.2 Te va a ser más fácil Crear algo cinemático Si alejas más A tu sujeto del fondo Para poder desenfocarnos más A tener más profundidad de campo Al tener menos profundidad de campo Pero en general Nicolás Te felicito Y Sebastián Felicito por tus técnicas Como guitarrista Suscribir Like Siguiente video José Vargas Intento de ad Ah este lo vi José No mucho que acotar Ojalá lo puedas ver Tipo pronto Feedback directo al email José No mucho que acotar No me comiences así Créame emoción Muchísimo que acotar Antonio Este video lo vas a ver Y te va a encantar O lo vas a odiar Pero necesito el feedback ¿Ok? Mister Antonio Este es un buen toque Este es un video De Artgrid Artgrid es una plataforma Esto no es publicidad Que venden stock footage Y lo que hacen Y lo que hicieron Fue crear un concurso Para que las personas Como José O ustedes Puedan participar Y ganar un montón de dinero O premios No me acuerdo como es la cosa Creo que funciona De que ellos te dan unos materiales Y tú tienes que hacer Una edición con una canción Vamos a ver el comercial Que hizo José Que edito José Porque esto no está grabado Por José Esto lo grabó Artgrid Que por eso es que se ve La marca agua terrible En el medio Entiendo yo Artlist.io Ok Está muy bien hecho José Y la verdad es que Se nota que lo pensaste El video Hay varias cosas Que te quería comentar Primero Felicitaciones No sé si lo hiciste Intencionalmente Pero te salió así El hecho de la paleta cromática Comenzaste con azules Luego te fuiste a grises Luego te fuiste a verdes Amarillos Naranjas Rojos Y se aprecia esa curva Esa curva de colores Está muy interesante visualmente Si esto es Para una marca de ropa De deporte Entiendo Porque casi todo A partir de acá es deporte O es lo que más predomina En el video No me pongas a un chico fumando José Hostia Porque Es que si me pones A un chico fumando Y luego hay Y jugando basquet Pues yo estoy confundido No sé Entonces Tengo que fumar Y jugar basquet No entiendo Si aprecia muchísimo Que no hicieras ninguna transición De estas cliché Te limitaste a editar Al ritmo de la música Y en muy determinadas ocasiones Hiciste una exposición doble Como esta Como esa Y algún flare pequeñito Se aprecia Es elegante Es sutil Y es lo que creo Que hay que hacer Me encantaría Me encantaría que nos escribieras A todos nosotros En los comentarios Que aprendiste Haciendo este challenge Porque yo no lo hice Y me hubiese encantado hacerlo Pero me encantaría Que nos dijeras En los comentarios abajo Que aprendiste tú De esta experiencia De sentarte a hacer A editar esto Que aprendiste Que decisiones tomaste Porque hiciste Como lo hiciste Las cosas Creo que vas a aprender Muchísimo de hacer Esta distribución Y si nos lo compartes En los comentarios Para que todos aprendamos También Creo que sería Sería muy buena Tu parte Siguiente video De Wilbert Mariano Soy filmmaker De Saturno A.K.A. Barcelona Hermano Wilbert Llegaste al sitio Correcto Vamos a criticarlo Brutal ese título Me encanta Que no sé Que dicen En chino O en japonés O en coreano Pero esto está Muy interesante Overdose Ok Wilbert No soy fan No soy fan De no utilizar Los ratios Correctos En los videos Este video Usualmente Tiene las típicas Barras negras cinemáticas Y esto es Un trend Que está en Youtube Muy fuerte De que todo el mundo Quiere ponerle Las barras negras Cinemáticas A sus videos Miren este video De Maluma Maluma Pirata Creo que se llama Marinero Este video Está grabado Con unos lentes Anamórficos Que cuestan como 4 mil dólares Y tiene un formato Igual A este video Solo que la secuencia En el editor En Premiere Está creada Para ese formato Miren por ejemplo Estos dos videos Que hicimos para David Riz El video de abejas Tiene un formato Alargado Y el video De corazón de limón Tiene un formato Clásico Full HD ¿Por qué tomamos Esas decisiones? Tienen un sentido Ese formato Que nosotros elegimos Para esos videos Por ejemplo En el caso De corazón de limón El ciclorama Donde nosotros grabamos Este video Que es este ciclorama Era mucho más alto Era mucho más alto Que ancho Entonces Si hacíamos un formato Más alargado Íbamos a tener Menos espacios Para darle aire Por arriba Y por abajo A David Entonces decidimos Tener un formato Más usual Más típico Más alto Para que se viese Más esa esencia Que queríamos conseguir De más amplitud Sin embargo En el video De David Riz De abejas Hicimos un formato Alargado Y eso tiene un sentido Tiene un sentido Porque el set Que nosotros hicimos No era nada alto Era bastante bajo Y por eso incluso Nosotros grabamos Desde arriba Para que no se viese Arriba las luces Que había Alargamos el formato Para que se viese Más espacio Más el set Con esa intención Si me vas a poner Unas barras negras Que no sea solo Porque viste un video De YouTube Te descargaste un PNG Gratis Que viste en internet Y solo me lo pusiste Por encima Que si le vas a poner Unas barras negras Primero no se las pongas Y haz el video Directamente Como Maluma O como abejas Hazlo directamente En ese formato Sin embargo Hay películas de Hollywood Literalmente Que las barras negras Están arriba No es Porque grabaron En lentes anamórficos Que luego estiran Sino que son PNGs Y lo que hacen No me acuerdo La película de las caderas Pero hay una película Que los últimos 10 minutos de la película Se vuelve súper tensa Y cada minuto De la película La barra negra Se mueve un milímetro más Un milímetro más De tal forma que A los 10 minutos No te das cuenta Pero pasas de Unas barras negras así A unas barras negras así Y entonces al final El video está tan tenso Y tú estás todavía más tenso Porque estás atrapado Y los personajes están atrapados En este marco negro Que es increíble Ahí es cuando Tiene sentido Usar este tipo de barras Perdona tanto drama Y tanto Y tanto Tanto meticulosismo Con estas barras Lo que pasa es que El tema de los formatos Es un tema que me apasiona demasiado Esto Me gusta la tipografía de arriba No me mata la de abajo Pero está elegante Está sencilla Así que Bien Me la pudiste De dejar un poco más tiempo Porque dura como De segundos Ya me había visto el video Y la verdad es que Me gusta La canción de este primo Está buenísima Me gustó Todo el video Las localizaciones que elegiste La ropa El acting Y sobre todo El hecho de que hayas Buscado hacer una historia Y no te hayas quedado Simplemente el chamo Rapeando de frente a la cámara Que hayas buscado Esa iniciativa De buscar Una pequeña historia Por más sencilla que sea De un chico y una chica Una cita Está bien la intención Está brutal Eso es lo que tienes que hacer ¿Cómo lo hubiésemos podido mejorar? Si de repente No me presentas Todos los escenarios En el primer minuto de la película Distribúyemelo Dame un poquito primero Luego dame otro poquito después Y me vas dando Un poquito a poquito Ponme primero el escenario En el restaurante Luego asáltame la tienda Esa róbate Yo no sé qué cosa Que te robaste De un restaurante Ahí de un chino Luego vamos para afuera Veme introduciendo escenarios Como hiciste el final De que pusiste el VHS Y ahí Me cambiaste un poco El mood del video Y haces que me mantenga Queriendo verlo Si me haces más cosas De estas Durante lo largo del video Mantienes más La atención del espectador Durante más tiempo A nivel visual Eso es algo clave Pero en general El hecho de que hayas buscado Hacer todas estas cosas Se nota que le pusiste Masio corazón a este proyecto Y al final eso es Lo más importante de todo El resto viene con la práctica Y haciendo un millón de videoclips Te felicito brother Está muy muy bueno Vamos a ver un último video De Daniel Gómez Soy de Colombia Me gusta mucho este video De que te guíe tu canal Uff no puedo parar de ver tus videos Y he aprendido mucho Daniel Eres tú Te presento este video Lo grabé con un celular Y lo de ti en Premiere Esa es mi gente Vale Esa es mi gente Que graba por el teléfono Y está con Premiere Esa es mi gente La idea de este video Fue cambiar el estigma Del barrio donde vivo Mostrando los lugares Donde podemos ir A pasar un rato Mostrándonos que si hay cultura Y mostrándonos que cuando vayas Las personas que vienen ahí Te van a recibir con una sonrisa Primera cosita Daniel Ten cuidado cuando pegas Enlaces URL Mira aquí Dice Y tiempo Igual que 14 segundos Me mandaste un enlace Que comienza En el video Ya adelantado Al segundo 14 Lo primero que notas En este video Es que el chico de la derecha Va a ver a cámara Ahí Luego Venimos con esto Esa transición No hace falta esa transición Si ya tu celular Y tu producción No es de la mejor calidad Tienes que tener Mucho cuidado Con los efectos que pongas Porque si llega a haber Un pequeño desliz En la calidad de esos efectos Y esas transiciones Va a ser que el video sea Que la producción Y la calidad de producción Del video baje Mucho más todavía En resumidas cuentas No usas transiciones A menos que sea algo Muy específico De una razón muy específica Aquí yo hubiese cortado Directamente de este plano Al teleférico Corte Teleférico Porque lo importante aquí Es el mensaje La historia No esa transición Que te descargaste Del flare Esa transición no es necesaria Está muy bonito el plano Y sigo impactado De que haya sido grabado Con un celular Me gusta que esté estabilizado Que esto no lo hayas grabado Con la mano No sé si pegaste el móvil Seguramente lo pegaste A la ventana del teleférico O algo así Para conseguir que se estabilizara Y aquí cuando revienta Es cuando me tuviste que haber puesto Al cantante cantando Este cantante empieza a cantar Me lo tuviste que haber puesto Es al principio Cuando revienta Para que vayas con la música ¿Ok? Y ten cuidado Con este tipo de cosas De los reflejos Tienes que tener también Mucho cuidado Con los detallitos Como por ejemplo Esta franja Te moviste aquí El clip en premier Y se te veía aquí Esos detallitos Hay que cuidarlos Para eso Para que no te saques No haya otra cosa más Que pueda haber Sino la historia Porque al final Y es lo que más me gusta De este video Es lo que estás contando Lo que estás comunicando Y cómo lo estás comunicando Pudiste haber perfectamente Puesto a una persona Cantando a cámara Rappiando De toda la canción Pero no hiciste eso Tomaste la decisión De enfocar a la gente Y captaste demasiado bien El mensaje En el sentido de que Captaste a la gente Feliz en el barrio Trabajando Jugando Pasándola bien Y te hace sentir Que de verdad Hubo un cambio En este barrio Así que Todo lo extra Mi hermano y mi novio Están jugando un juego Ahí en la sala Entonces se escuchan Que puedes evitar hacer Para que te distraiga De ese mensaje Que tú lograste Tan claramente construir Así que Protege a toda costa Ese mensaje Que estás construyendo De baja producción De transiciones De tipografías malas De diseños malos Porque al final Nosotros Como creadores de contenido Como videógrafos Como cineastas Como filmakers Como sea que lo quieras llamar Lo más importante Es los mensajes que dejemos Y esto es un mensaje increíble Que estás aquí contando Protegelo Y sigue mejorando Porque esto es Para lo que Literalmente Nacimos nosotros Para hacer Para contar Este tipo de mensajes Que intensidad Ask me a question The stars The stars The stars